La colmenita actuó en innumerables oportunidades ante el comandante en jefe Fidel Castro. Los más veteranos de la compañía guardan imborrables recuerdos. Estábamos celebrando el nacimiento del Alba y yo hacía el personaje del Alba, era muy pequeñita. Y me contaron, hay muchas fotos que Fidel me cargó, también estaba Chávez. Eso no lo puedo recordar, pero veo las fotos y... Después estuve en su 90 cumpleaños, que ahí sí tuve la oportunidad de cantar para él, de verlo. Y me tocó bailar cercano a él. Y me acuerdo que él estaba disfrutando tanto como nosotros, como si fuera otro niño más. Tenía a Chávez al lado. Recuerdo su entrada, que fue como una gran ovación. Recuerdo que estaba todavía el telón abajo y ya me había puesto muy nerviosa y había empezado a desgrar. Porque solamente sentir esa vibración del público. Recuerdo el segundo congreso de los pioneros, el Carlos Mars, principio de los 90. En ese evento, los niños de la Colmenita se maquillaban mucho. Y entonces se acercaron a darle todos los besos a Fidel y les pegaron su maquillaje. Entonces Fidel terminó con manchas azules, naranjas, rojas, de todos los colores. Y nos dijo la frase que yo recuerdo más linda que nos han dicho en toda la historia. Y le dijo a los niños, gracias por regalarme el sudor de su trabajo en colores. Y me lo llevo en mi cara para mi casa. Era como un dios, verlo a él era impresionante. Con una personalidad que imponía, pero se vía que cuando trataba con niños, se convirtió en otro niño más. Este domingo continúan en ExpoCuba las actividades por el 93 aniversario del natalicio de Fidel. Cumpliendo sueños en un recinto que soñó e hizo realidad el líder histórico de la revolución. Manolo Rodríguez Salas, Cuba Visión Internacional.